Bienvenidos al Mercado Medieval de Balmasheda, el mejor del mundo. Ocupa tres calles, varias plazas y espacios de la villa más antigua de Vizcaya. Y aquí estoy, tengo dos objetivos y una misión. Los objetivos son disfrutar del mercado y en algún rato sentarme en un banco a dibujar alguna escena. Y la misión, pasear por el mercado con mi portafolio, con mis dibujos, hasta que alguien me salude y me diga la frase clave, la del juego que propuse el viernes en mi vídeo. Ya llega el Mercado Medieval de Balmasheda 2023. Os propongo un poco. Quien me encuentre primero y me diga, quiero una pintura tuya, uno de estos dibujitos y se los regalo. ¿Quién será? Llegué el sábado por la mañana a tiempo para ver la representación que da apertura al mercado, pero un problema me impidió grabarla. Lástima. Solucionado, por la tarde grabé lo poco que la lluvia me permitió. Así que el domingo empecé a la hora en que las compañías comenzaban a salir por las calles. La fuerte lluvia de la mañana hizo que la gente llegara más tarde y facilitó que pudiera grabar mucho mejor las actuaciones callejeras. Una de la zona de comidas. Antes de la una y ya hay gente comiendo. Agur, Agur. Eso. Agur, ¿eh? Pastor. ¡Eh! Agur, ya te dices. Le estoy explicando que se hablan en idiomas. ¿De idiomas? Vale, y le estoy diciendo que soy pastor. ¡Ja, ja, ja! En francés. El mejor pastor de todas las hemos. Pastor y que he perdido a Agur. 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 Enfoca bien, ¿eh? Espera, espera. Te escojo un poco más a detalle. Que es foto de las largas. Es que es un vídeo. ¡Ah! Claro. Foto larga, foto larga. Es para el reportaje. Muy bien. Muchas gracias. Le estoy buscando a mi novia, ¿eh? Que hoy he hecho seis, pero la que yo amo y quiero no la he encontrado. Si la habéis encontrado tú. Pues aquí en el mercado igual la encuentras. Sí. Sí, que hay mucho. Hay mucho. ¿Eras tú, guapa? Ay, no sé. Es muy difícil yo. Me estoy echando una novia nueva, ¿eh? Te veo, te veo ahí que no me echas el ojo, ¿eh? No me echas el ojo. ¿Dónde pongo el ojo? Ahí, ¿eh? Sobre todo el derecho, ¿no? El derecho, el izquierdo, el todo. Qué guapa, ¿eh? Qué guapa. Ahí viene. Venga. ¿Dónde pasa? Agur, agur. Agur. No sé. Agur. Por fin se secaron los bancos y me pude sentar a dibujar, pero no me pude grabar dibujando porque me faltaban manos. Si sostenía la cámara, se me movía el papel. Culpa mía de olvidarme las pinzas en casa. Mientras dibujaba, las actuaciones se sucedían a mi alrededor. ¡Pero alto! ¡Y la misión! Disfrutando del mercado de la misión me he olvidado. Bueno, ahí va lo que pasó. Paseando por el mercado con los dibujos, esperando a que alguien me saludara y me dijera la frase convenida. Este me saludó, pero no me dijo nada. Y este. A ver, estas chicas... Hola, Sorne. Hola. Quiero un dibujo tuyo. ¿En serio? Sí. De verdad. Ahora, vamos a elegir uno. Espera. ¡Bien! Vale. A ver, que están aquí protegidos. Échame una mano. O me aguanta alguien en... Tú graba. ¿Están grabando? Sí, sí. Vale. Están hechos, además, en un papel... ¡Uy! ¡Este es uno! ¡Qué bonito! Están hechos en un papel completamente artesanal. 100% de algodón. Es gordito, ¿eh? Es que... ¡Qué bonito! En un estilo, pues, muy medieval. Como era la pintura, antiguamente medieval. Muy esquemática. Muy dibujito. Muy infantil. Y con colores muy básicos. Este es otro. Estos son muy parecidos, pero... Sí. Pero estos son distintos. Uno es la parte de arriba y otro es la parte de abajo. Pero tiene más. Sí, tiene más. ¿Distintos los demás? No, no le he fijado. Todos. Hay cuatro para el de arriba. ¡Qué bonito! Y bajando de colicha. Con la mercancía, para comerciar. En el mercado. Entre la niebla, aquí. Con este día de hoy. ¡Qué bonito! ¿Cuánto tardas en hacer uno? Pues, la media está entre dos y tres horas. ¡Qué bonito! Son pequeños, pero al hacer todo tan pequeño, tienes que tener mucho cuidado con el detalle. Con lo cual, tienes que ir más despacio. Entonces, se tarda un poco más de lo que parece por eso. Porque hay mucho detallito, así, chiquitito. Este es el más bonito. Para mí, sí. Pero a Inara le gusta el puente viejo. Sí. Estamos en frente, el puente viejo, además, el primero, ¿no? Sí. Este. Este. Este es el que quieres. ¿Ese? Vale. Es mío. Ya es mío. Ya es mío. Misión cumplida y todavía queda mucho mercado. Aguano. Aguano, dame. Aguano, dame. Aguano. Además, ahí aceleramó los peces. Eso es. ¿Me quieres casar conmigo, que tengo vacas? Y me duermo pronto por la noche. Y no digo, ¡ah! Pues qué bien. No tienes que decir, me duele la cabeza. Pues menos mal. Yo duermo. Y mañana no me acuerdo. Eso es lo mejor. Que no te acuerdes. El apocadito sí va a llegar. Ya sabéis las que buscáis novio. Apuntaros las fechas para el año que viene, que aquí hay muchos pretendientes. Y aquí tenemos al tallista en acción. Todos los años se hace una escultura de encargo. Esto ha sido una pequeña muestra del mercado. Dos días ha durado. Y aquí tenemos al tallista en acción. Y aquí tenemos al tallista en acción. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.